Vamos a hacer estas riquísimas croquetas en forma de barrita sin mancharnos los dedos. Sí, sí, has oído bien. Sígueme y lo verás. Los ingredientes y los pasos a seguir están escritos. Solamente tienes que parar el vídeo y tomar nota de lo que necesites. Solo voy a explicar lo que tienen de especial estas croquetas. Por ejemplo, llevan tomate y pimiento que normalmente no se pone, pero a mí me encantan las verduras así que se lo he puesto. ¿Por qué digo de picarlo todo bien? Pues para que se fusionen bien los sabores. Por ejemplo, si a ti no te gusta el sabor de la carne como a mí, pues no la vas a notar. ¿Por qué croquetas en forma de barritas? Pues muy fácil, porque así no nos tenemos que manchar los dedos. Simplemente hacemos las divisiones, cortamos, cogemos cada porción y la llevamos al huevo, la bañamos bien bañadita y posteriormente la trasladamos al cuenco del pan rallado. Aquí la enterramos bien enterradita y que se quede bien rebozada. Si luego quieres darle un poquito de forma con los dedos, una vez que tiene el pan rallado, ya no se te da. Estas las estoy preparando para ir al congelador, pero estas cuatro que me han quedado las voy a hacer en la Air Flyer. Quedan muy ricas y muy saludables. Simplemente pongo un poquito de aceite por encima en el spray, pongo además un poquito más en el cazo previamente calentado, meto las croquetas dentro y añado un poquito de agua en el fondo para que no se resequen. Coloco a 200 grados durante 15 minutos y están riquísimas. A nosotros las ranas también nos gustan las croquetas, así que vamos a probar estas croquetas barritas a ver qué ricas que están. ¡Qué buenas!